Noticias ridículas sobre la política de Venezuela. Tenemos una serie de videos muy ridículos sobre la política venezolana. Y empecemos con el primer video, donde vemos a este señor que está aquí en pantalla, Juan Guaidó, un político acabado por su ambición desmedida, donde dice que hubo mucha ingenuidad sobre el querer derrotar a Maduro, y que él es muy importante aún para todos los venezolanos. Y si no me creen, vean este video, y luego les cuento algo mucho más ridículo que esto. Ahora saquen sus conclusiones. Si usted pensaba que realmente iban a poder derrocar más pronto que tarde a Maduro. Puede ser que sí haya habido algo de ingenuidad. Más errores es de lo que no hicimos, o de lo que no ejecutamos más rápido, de incluso de poder enfrentar a la dictadura. Ya no es relevante, ya Juan Guaidó, ni siquiera en Venezuela. O sea, ya no es para la gente que está en Venezuela, la gente de la calle, ni siquiera ya es una esperanza, o para la oposición. Si eso fuera decir más que no me atacaran tanto, querer reducir esto a un tema nada más de popularidad, de quién representa en un momento una esperanza de cambio, o una oportunidad de democracia, es no entender la crisis y el conflicto, no solamente en Venezuela. Así mismo es, mi gente, cosas y casos pasan en nuestra querida Venezuela. Pero antes que pase, o que vean el próximo video, quiero que vean esta información ridícula que acaba de llegar. ¿Cómo que es que le eliminaron la cuenta de Instagram a este tipo de mediocre que sale acá? O sea, leíto oficial. Y estoy seguro que por el ritmo que van, van a acabar con todas sus cuentas. Ahora bien, si así como van y se unen para eliminar la cuenta de un infletonto como este, ¿por qué no se unen para eliminar la supuesta popularidad que tiene este ser mediocre y sinvergüenza llamado Nicolás Maduro, que con aire de grandeza aúpa a un pueblo al fracaso? Y si no me creen, vean este video. Trujillo es un fenómeno, Trujillo. Las movilizaciones en Trujillo. Me comprometí con la gente de Innotu a aparecerme por allá en sorpresa. Les voy a dar una sorpresa allá de Innotu. Mira, en Trujillo hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis movilizaciones. En Sabana Libre, Trujillo, parroquia Sabana Libre, Escuque. Tremenda movilización de Escuque. Ustedes vieron la imagen. Igualmente en Sabana de Mendoza. Igualmente en Pampán, el municipio de Pampán, Lordepatria. Igualmente en el municipio de Trujillo. En el sector Tres Esquinas. En el sector Chimpire, Las Mesetas, Trujillo. Municipio de San Rafael de Carvajal. Y en Boconó, Boconó, sector El Rincón 3, El Carmen, parroquia El Carmen. Mi gente de Boconó, gente bonita de Boconó. Es un fenómeno, Trujillo. Bueno, mi gente, solo me queda decir que mi país está rodeado de mucha manipulación mediática y de mucha ignorancia. Pero si hay unión, hay una salida práctica, rápida y segura para sacar este régimen, para luego fomentar la educación de nuestro país y de la nueva generación. Espero que ustedes puedan sacar sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.